¡Suscríbete! No necesitamos una espada poderosa No necesitamos un escudo de neón No necesitamos una luz maravillosa Ni tampoco rayos luminosos que nos lleven hacia el sol No necesito nada más que mi valor Ven, únete conmigo y canta mi canción Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesito más No necesitamos una capa poderosa No necesitamos cinturones de valor No necesitamos un anillo de neón Ni tampoco guantes detectores que nos hagan vencer No necesito nada más que mi valor Ven, únete conmigo y canta mi canción No necesitamos un anillo de neón Gracias por ver el video.